14 años después del nacimiento de Ismael, Dios renovó su alianza con Abraham, que ya estaba con 99 años de edad, y cambió su nombre para Abraham, o sea, de padre exaltado para padre de una multitud. Además de esto, el Señor le ofreció a Abraham una señal personal para el pueblo de la alianza, la circuncisión de los niños de sexo masculino. Dios también cambió el nombre de Sarai para Sara, aun cuando el significado básico del nombre princesa permaneció de la misma manera. En esta época, Abraham sugirió a Ismael como su heredero, pero Dios reafirmó su intención de dar al matrimonio anciano un hijo a quien llamarían Isaac. Siguiendo la orden de Dios, Abraham pasó a circuncidar a sí mismo a todos los hombres de su casa, incluyendo Ismael. Algo interesante en este punto es que Abraham podría haber cuestionado la instrucción no común de Dios, y podría haber preguntado por qué tenemos que circuncidar, cuál es la utilidad de esta práctica, pero Abraham simplemente obedeció. Aquí aprendemos lo siguiente, Dios desea obediencia plena de fe, confiando que Él sabe lo que está haciendo, y nosotros hacemos bien en obedecer a Él sin cuestionar. A veces podemos preguntar por qué Dios espera tanto tiempo para hacer las cosas, para intervenir, para resolver un problema, para cumplir una promesa que Él mismo nos hizo. En este caso, la espera fue clara, Sara con 89 años y Abraham con 99. Difícil, difícil de tener hijos. Era exactamente eso lo que Dios quería dejar claro. Esa promesa solamente se cumpliría por un milagro de Dios. Sí, amigos, es el poder de Dios que nos da las mejores bendiciones que necesitamos. Hablemos un poco de nuevos nombres. En la historia de la Biblia, un nombre nuevo significa un nuevo comienzo, un paso de fe. Dios quería ese paso necesario de fe en el matrimonio, que sería el comienzo de su pueblo. Observe que el único nombre que no cambió fue Ismael. Finalmente hablemos de alegría. El hijo tan esperado nacería. Su nombre sería Isaac. Sonrisa, risa. Abraham había practicado cosas que provocaron tristeza. Su impaciencia, su incredulidad de Abraham y de Sara trajeron tristeza y división al hogar. Pero el milagro de fe trajo alegría y paz. Amigos, siempre vale la pena confiar en Dios, seguir en sus caminos y vivir conforme a la voluntad del Señor, confiando que a su tiempo Dios actuará. Ahora, quería invitarte a orar. Querido Padre, oro por nuestros amigos, por sus luchas, por sus necesidades, por los milagros que tienen que suceder, por las luchas que cada uno enfrenta, que pueda ser sostenido por tu gracia, amparado por tus promesas. Y danos a todos la docilidad de ser confiantes, de aceptar tu palabra y de vivir en armonía con ella. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.